Seguimos marcando la diferencia total Somos tu grupo Luz de cristal La dirección de mi amigo César Calani Canta, dicen flores Canta, pero no llores En la puerta de tu casa Yo te vi con mi amiga Los vivían abrazaditos Haciendo empanaditas ¿Cómo? En la puerta de tu casa Yo te vi con mi amiga Los vivían abrazaditos Y en la cara me ladito ¿Qué hablas, mujer? ¿Por qué eres así? ¿Hasta cuándo? Con mi amiga, con esa tonta Tú me has engañado Ya no me busques Ya no me llames Quédate con ella Tú me has engañado ¿Qué eres celosa? ¿Hasta cuándo? Ella solo es mi amiga Dile más Dile más Eso dices tú Mentiroso No seas maltenciosa Vamos, vamos, vamos César Calani En la puerta de tu casa Yo te vi con mi amiga Yo te vi con mi amiga Los vivían abrazaditos Haciendo empanaditas En la puerta de tu casa Yo te vi con mi amiga Los vivían abrazaditos Bien acaramelados Bien acarameladitos Solo estaba saludando Dándole la manito Con mi amiga, con esa tonta Tú me has engañado Ya no me busques Ya no me llames Vete de mi lado Con mi amiga, con esa tonta Tú te has acostado Ya no me busques Ya no me llames Quédate con ella La carta que marca la diferencia Ahí se estudió De Alex Coary Mucha paisita Con mi amiga, con esa tonta Tú me has engañado Ya no me busques Ya no me llames Vete de mi lado Con mi amiga, con esa tonta Tú te has acostado Ya no me busques Ya no me llames Quédate con ella Y nos vamos Por Chayanta Uncia Catavi Guadumni ¡Bangalor! ¡Popo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se goza! ¡Al estilo único! ¡De tu grupo! ¡Luz de cristal! ¡Echa! ¡Echa!